Pues ahora el director, las autoridades del transporte colectivo Metro, están presentando denuncias ante la Procuraduría General de Justicia. Y es que en las últimas semanas nos lo ha reportado aquí Marcos Hipólito, porque se tiene que suspender el servicio. Entonces, cuando no es porque falla la luz, es porque las llantas tienen algún problema y resulta que el apoderado legal del Metro presentó su descontento, su querella, ante la Fiscalía de Investigación en agencias especializadas. Porque al parecer, viene la descompostura, la suspensión del servicio, se ponen a revisar y resulta que están cortados los cables. Ahora resulta que fueron las ratas, ¿no? No, al parecer fue sabotaje. Las ratas de dos patas, entonces. Al parecer, no, están cortados, no es que se lo hayan robado. Por eso las ratas de dos patas, los hombres llegaron a sabotear allá, ¿no? Al parecer hay un sabotaje en contra del Metro, eso lo tendrán que probar las autoridades. Pero sí, en un lugar encontraron los cables cortados, por lo que hubo que suspender el servicio por casi ocho horas. En otro, se suspendió el servicio porque una llanta se recargó en la barra guía y ya no pudo seguir su marcha. Pero al parecer hubo ahí algo que ayudó a que la llanta se atorara en la barra guía. Y dice el director del Metro, Joel Ortega, que se está cumpliendo con el trabajo y que estará haciendo todo lo posible porque el Metro funcione. Pero que sí tendrán que incrementar la vigilancia en algunos puntos que son susceptibles de que alguien ponga, pues, en peligro, en riesgo el funcionamiento del Metro. Y es que sí, últimamente, constantemente se corta la luz. Hay problema con las llantas, hay problema en el suministro y ya se notó que en algunos lugares es provocado. Pero Miguel Ángel Mancera y el director del Metro dicen que ya se están tomando las medidas necesarias para que el viaje de los usuarios, pues, sea realizado con seguridad y no corriendo estos riesgos. Y decía Miguel Ángel Mancera que, independientemente del sabotaje que se esté dando en el sistema del Metro, que también ya el Metro tiene muchos mecanismos que son obsoletos, que ya requiere de nueva inversión, que ni siquiera cuentan con radios, mencionaba que ni siquiera se cuentan con radios esos walkie-talkies para tener comunicación de un tren hacia la estación, hacia la central, y que muchas veces se tienen que estar comunicando con teléfonos celulares. O sea, a ese grado llega de incomunicación, que dicen que ya hay que meterle ahí dinero, invertirle, porque muchas cosas ya no están bien. Yo entiendo que el Metro requería de mucho apoyo, sin nada más que el día cumple dos años en el gobierno. Y entonces ya se tuvieron que superar muchas de esas fallas, porque en dos años ya se va a cumplir un año de que aumentaron el boleto del Metro, ¿no? Entonces, todas esas fallas, poco a poco las tuvieron que ir atendiendo. Yo sé que el Metro había, lo dijo el director del Metro hace unos días, que si no se hubiera aumentado el costo del boleto del Metro, en lugar de 25 trenes parados, estuvieran ciento y tantos. Se hubiera paralizado el sistema. Pero ya no es el momento, ahorita es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya estarse quejando de lo que le pasó hace dos años. A ver, cuando él tomó cargo, yo me imagino que su equipo de colaboradores, necesariamente es un diagnóstico del Estado, en el que se encontraba el lugar que él iba a gobernar, incluyendo sus principales medios de transporte, medios de comunicación, y que cada delegado a su vez tendría la obligación de informarle, porque para eso están. El no tener un diagnóstico preciso, el no planear, lo que hemos comentado muchas veces, ADE, en un presupuesto anual, el no contemplar la necesidad de la actualización, del mantenimiento, de las arterias de esta ciudad, que prácticamente es el Metro, te habla de un descuido garrafal. El dar una noticia como esta, ¿sabes a qué me huele? Entonces, urge una inversión o capital extranjero, una cuestión mixta de inversión de capital extranjero, para solventar todas estas fallas que tiene el Metro, debido a que no tiene posiblemente la cantidad necesaria para renovar todo el parque vehicular, entre comillas, y proponer de esa manera una parte, un porcentaje de inversión extranjera, que finalmente es lo que en muchos lugares se hace. No, pero están hablando de que alguien está provocando las suspensiones del servicio. Sí, pero también mencionaste que está obsoleto el sistema, que no tiene ni siquiera un medio de comunicación del conductor para la central, todo esto. Esto te habla de dos cosas muy importantes. Uno, de un descuido brutal que repercute en la falta de mantenimiento y vigilancia, que es dinero, en cuanto a que no es posible que un sistema como este se vea saboteado, cortando cables que ponen en peligro, no solamente a los que se transportan en esa línea, sino a todos los colaterales. Entonces, ¿es una jugada política de alguien que intenta desacreditar al señor Mancera? ¿O es una forma de aprovechar esta misma situación para solicitar una mayor ayuda federal, una cuestión mixta, como se vio en la línea de oro, la línea 12? Yo no creo que tú hagas una declaración así como jefe de gobierno, que por un lado habla de honestidad porque nos están saboteando y por otro lado habla de justificación. Pues es que a veces es propiamente el mismo sindicato. Yo recuerdo cuando iban a subir el metro, que las líneas se quedaban paradas por horas en la mañana, en horas pico, y que eran los mismos conductores los que la detenían para forzar, justificando que iba a mejorar el servicio, que iban a mejorar las líneas, y estaban parados los trenes por horas, la gente llegaba tardísimo a su trabajo. Pero no podemos decir que es el sindicato. Ellos tendrán que señalar a los culpables de todo eso. Vicente René Chávez Alonso, de 66 años, de Iztapalapa. Yo trabajé en el metro y es mentira que no hay comunicación. En cada extremo de andén hay una cajita con un teléfono donde se llama a la PCC, que es el puesto central de control. Y en los trenes, en la cabina, sí hay un radio donde, por supuesto, les dan indicaciones. Pues no lo dijimos nosotras, ¿eh? Es información que dieron funcionarios del gobierno del DF. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias!